Hoy el Evangelio nos presenta una escena muy interesante. Después de la experiencia misionera, los discípulos necesitan hablar y compartir lo que han vivido. El Evangelio de hoy es tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Ante esta necesidad de los apóstoles de compartir esa experiencia misionera, el Maestro les propone retirarse a descansar juntos en un lugar apartado, pero al intentarlo se ven sorprendidos por un gentío inmenso e indigente que se lo impide. En este caso vemos a Jesús tomando una decisión entre dos posibilidades legítimas. O despiden a la gente para descansar, o se olvidan de sus merecidas vacaciones para dedicarse a atender a la masa que les solicita. ¿Hacia dónde se inclina Jesús? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Qué se nos enseña con ello? Al percibir a la gente como oveja sin pastor, Jesús empieza a ser pastor. Por eso, mis queridos amigos, nosotros cuando a veces estamos experimentando el tiempo de vacaciones, podemos hacernos una pregunta. En ese tiempo de descanso, ¿me desligo de lo que sucede? ¿Para un merecido descanso o sigo con mirada compasiva, atento a lo que acontece a mi alrededor? Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.